Buenas para todos, hoy tenemos el primer video de la serie electrónica básica empezamos con la ley de Ohm. La ley de Ohm es la primera de las leyes que aprendemos en electrónica muy importante para entender el funcionamiento de los circuitos eléctricos. Bien, en la ley de Ohm tenemos tres elementos, la corriente o la intensidad que lo vamos a definir con la letra I, el voltaje que le vamos a definir con la letra B y la resistencia que la vamos a definir con la letra R. Estos tres elementos, intensidad, voltaje y corriente, digamos así, son los tres parámetros muy importantes en el análisis de los circuitos eléctricos y electrónicos. La corriente o la intensidad es la cantidad de electrones que circulan por unidad de tiempo. El voltaje es la fuerza que tienen estos electrones para poder circular. Y la resistencia es la oposición al paso de la corriente. Estos tres elementos se sintetizan en una ecuación reina que llamamos la ley de Ohm donde establecemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ya a partir de ahí podemos empezar a hacer cálculos. Pero si nuestra incógnita es la corriente, entonces la resistencia pasa a dividir y la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Si queremos hallar la resistencia, será voltaje sobre corriente. En este triángulo que tenemos acá podemos evidenciar fácilmente cómo es cada una de las expresiones. Si tapamos la que queremos y encontramos el resultado. B es igual a I por R, I es igual a B sobre R y R es igual a B sobre I. Tengo que aclarar que la unidad de voltaje son los voltios, o el voltio, la unidad de la corriente es el amperio, y la unidad de la resistencia son los ohmios. Entonces estas unidades son las que vamos a manejar en los diferentes circuitos eléctricos que trataremos a continuación. Muchísimas gracias. Este es el primer vídeo. En seguida pueden continuar con su siguiente clase electrónica. No se olvide suscribirse. Muchas gracias a todos. Chao.